Saludos, ¿qué tal? Soy Carlos William Soriano y como siempre es un grato placer compartir con todos ustedes una entrega más de este su espacio Tómalo en la Tarde. Miren señores, una noticia que ha trascendido es el caso del atentado al expresidente y candidato Donald Trump. Es una noticia que ha acaparado los principales medios a nivel mundial por tratarse de un expresidente de la potencia más poderosa del mundo como lo es los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, diferente análisis y congestura alrededor de este acontecimiento. Una vez hubo un descuido por parte del servicio secreto de los agentes de seguridad que están para resguardar la seguridad del expresidente estadounidense. Pero lo cierto es que también se ha hecho un análisis sobre lo cercano que estuvo este disparo de afectar la vida de Donald Trump. Un leve movimiento o una gesticulación al momento de él hablar a la multitud fue lo que hizo que este disparo apenas afectara la oreja. A pesar de que quien intentaba quitar la vida de Donald Trump fue puesto en baja o fue asesinado por el servicio secreto. La cuestionante a esto es si la poderosa mano de Dios, ahora me voy al aspecto de la creencia religiosa, si la poderosa mano de Dios fue que resguardó la vida del presidente Donald Trump. Porque lo cierto es que algunos establecen que la variación del disparo de la bala, por el viento, porque estaba contraria al viento, fue lo que hizo que variara, hizo que su trayectoria o que su curso no diera en el objetivo certero que era la cabeza del presidente o ex presidente Donald Trump. Pero lo cierto es que otros establecen que el presidente Donald Trump, al ser una persona creyente, una persona creyente y que lo ha manifestado en diferentes discursos, inclusive una muestra de ello es que hemos visto que él se opone a lo que es la ideología de género, a lo que tiene que ver con personalidades del mundo bisexual o transexual o apoyar esto. Y una de ellas es que lo ha expresado de manera pública. Pero también lo cierto es que en actividades él ha establecido que el hombre más famoso del mundo no lo es él y una vez lo estableció, sino que es Jesucristo. Lo pueden buscar en YouTube. Y a pesar de que diferentes candidatos, desde Donald Reagan es presidente como el magnicidio del asesinato del presidente John F. Kennedy, como también atentados que hubieron a Abraham Lincoln y otros, lo cierto es que la mano divina de Dios resguardó la vida de Donald Trump. Y algo interesante, y digo que es interesante es porque a veces un funesto acontecimiento o un acontecimiento negativo puede elevar la popularidad e incluso cambiar el curso de un acontecimiento. Y es real que este acontecimiento le fortalece a Donald Trump en su camino hacia la Casa Blanca. Cuando nosotros observamos ese video, luego de que él sintió que esa bala afectara su oreja. Cuando él se levanta, se levanta levantando la mano y con la cara ensangrentada, con una señal propiamente de liderazgo, con una señal propiamente de seguir hacia adelante. Y personalidades que quizás no se habían pronunciado, como es el caso del dueño de X, antiguo Twitter, Elon Musk, han establecido y refrendado su apoyo público al presidente Donald Trump. Una desventaja que tiene el actual presidente Joe Biden, es como todos hemos visto, es que muchas veces está en actividades públicas y hasta se pierde, coge camino equivocado. Se frisa, como dicen, ¿no? Lo que lógicamente ha evidenciado que no está a la altura del cargo que ostenta. Y su propio partido le ha solicitado que se retire de la carrera hacia la Casa Blanca, a los fines de que cualquiera de los posibles candidatos, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris, ocupe la candidatura oficial por su partido hacia la Casa Blanca. Lo real es que se puede dar casi por certero de que Donald Trump será nuevamente presidente de la potencia más poderosa que es los Estados Unidos de Norteamérica. Porque este hecho, este intento de homicidio, de asesinato, más que afectar su trayectoria, su camino hasta las elecciones, lo que hace es que lo fortalece y erige más su liderazgo a lo interno tanto de su partido como de toda la ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica. Regresamos en breve.